Muy buena gente, mi nombre es Matías y bienvenidos otra vez más al Galpón en el video de hoy, en el proyecto de hoy, después de una semana completamente lluviosa que me dejó el techo lleno de agua, eso medio que se ve ahí es agua con tierrita Vamos a hacer otro video para Ideas en Minutos Recuerden que la idea de esta sección es hacer proyectos con muy poco material en lo posible con material de descarte o sobrante y que sean proyectos que se puedan vender o, en mi caso, hacerlo para mí o para regalar porque la realidad es que no vendo nada de lo que hago Así que en el video de hoy vamos a hacer una madera posa pava, posa ollas, posa cosas calientes La típica madera que pones en la mesa cuando sacas la olla del horno o la olla de la hornalla porque es una olla y la querés apoyar arriba de la mesa y pones una madera entre la olla y la mesa Bueno, esa madera vamos a hacer Así que bueno, arrancamos con el video del día de hoy Y bueno, esta es la madera que vamos a utilizar espino, retazos de espino de 18 milímetros Nos vamos a empezar cortándolo en tiras de 2 centímetros por 18 milímetros, obviamente y de un largo total de 35 centímetros de largo Una vez que las tenemos cortadas vamos a pasar a lijarlo como siempre lo lijamos Primero con lija 120, luego con lija 220 y por último con lija 320 Vamos a lijar las cuatro caras pero no le vamos a lijar los bordes de las puntas serían Luego lo vamos a pasar a teñir como siempre utilizando aguarras con tintura para madera Yo en este caso lo estoy teñiendo de color caoba y también como siempre con una esponjita Ustedes lo pueden teñir de la madera que les sea a ustedes más fácil Les ponen un pincel, un trapo, un soplete como ustedes quieran Una vez que lo tenemos teñido vamos a pasar al armado Para esto vamos a ubicar las dos maderas que van a ser de base Le ponemos una gotita de cola de cada lado y le aplicamos la madera, la primera madera de la base Voy usando lo que son estos machimbles para usar de separador y que queden todas las maderas a la misma distancia Y yo en este caso las estoy clavando con la pistola neumática pero ustedes las pueden clavar con un martillo y un clavito de una pulgada tranquilamente Recuerden tratar de mantener siempre la misma distancia entre madera y madera para que quede más prolijo Desde este ángulo lo vamos a poder ver mejor Como es el armado Es muy muy simple y muy rápido Es simplemente colocarle las dos gotitas de cola Medir la distancia con el retazo de machimbre y clavarla Una vez que ya tenemos armado lo que sería ya la base El último soporte se lo vamos a colocar en el medio Para eso le colocamos cola Lo damos vuelta y procedemos a clavarlo Una vez que ya lo tenemos armado lo dejamos secar Y una vez seco vamos a buscar primero el centro Y una vez que tenemos el centro le colocamos un ternillo Y con la ayuda de la cinta métrica Yo le voy a marcar un círculo Voy a hacer un círculo En toda la superficie Yo lo estoy marcando ahí a 16 centímetros Ahí pueden ver como quedó Y pasamos a cortarlo con la sierra caladora Esto es bastante fácil Ahora seguramente en estos días voy a estar subiendo un video Haciendo un soporte para la sierra circular Para realizar justamente cortes circulares Pero hasta que no lo tengamos Lo vamos a hacer con la sierra caladora Como pueden ver es muy muy fácil de cortar Y bastante rápido ya que la madera de pino es bastante blanda Una vez que ya tenemos el círculo hecho Vamos a pasar a lijarle los bordes con la lijadora de banda Yo en este caso lo estoy haciendo con esta herramienta Ustedes pueden utilizar la lijadora común La orbital o incluso lijarlo a mano Es indistinto, lo único que varía es en el tiempo que se tarda Luego pasamos a darle una segunda mano de pintura Y ahora sí a pintarle los bordes Y una vez que lo tenemos todo tenido y ya seco Yo le doy una protección mínima con aceite de lino doble cocido Le pasamos aceite de lino Procuramos pasarle bien en las rendijas Y en el lado de abajo también Como pueden ver Ahora voy a poner una madera abajo Que eso es para que al apoyarlo no se ensucie La parte que ya le pasé el aceite de lino Y lo dejamos secar Y así nos queda nuestro proyecto ya terminado Nuestro posa olla sería O posa pava Tranquilamente le podés apoyar la pava encima Entonces vos sacarías la olla de la hornalla Y en vez de apoyarlo en la madera o en la mesa O en donde la barra o donde la apoyes Lo apoyás sobre el posa ollas Para evitar que se queme la mesada Así que así nos queda en este caso Teñido de un color caoba Pero ustedes lo pueden teñir como siempre Del color que deseen Se busca canje para ollas essence Si alguien sale de un canje de ollas essence Me avisan, me lo dejan en los comentarios Le puedo hacer la cantidad que quieran De posa ollas En fin Así nos queda nuestro proyecto ya terminado Y bueno gente Hasta acá el video del día de hoy Con nuestro posa pava O posa ollas Tranquilamente del tamaño de mi cabeza Terminado Como pueden ver yo lo hice circular Pero a ver Yo recuerdo mi abuelo Como por el año 2000 2000, 2001 Cuando estaban los trueques Hacía de estos para vender el trueque De hecho era una de las cosas Junto con los percheros que más se vendía Pero los hacía con forma de manzana Se les puede hacer forma de manzana Forma de frutilla Forma de corazón La forma que se Le salga de las ganas Como vean ya se han terminado Súper fácil Rápido Y económico de hacer Yo lo hice con 5 tiritas No, tiritas Con 5 retazos De madera de pino De 18 milímetros Que sobraron del panel Que de hecho el panel todavía está ahí Semi cortado Así que nada Muy fácil de hacer Espero les haya servido No olviden Darle a like Al video Comentar Que voy a estar leyendo Todos los comentarios Y suscribirse Que eso es mucho Muy importante Y decirle a toda la gente Que conozcan Que se suscriba Que cuanto más seamos Más feliz me pone Así que nada Nos vemos La semana que viene El domingo que viene Con un nuevo proyecto No olviden Suscribirse también O seguirme en Instagram Que lo voy a estar dejando En la descripción del video Nos vemos la semana que viene Chau